Las tareas de demolición del puente vehicular El Molinito continuaron este martes con apoyo de una excavadora con rotomartillo. El avance en los trabajos se desarrolla conforme a lo previsto para derribar tres claros de concreto que conformaban el puente. Sí, el rotomartillo, traemos justamente la línea de unión de los claros, está atacando esa zona, que es donde estamos nosotros haciendo un punto de quiebre para que logre caer la segunda zona del claro con el rotomartillo. Pasado el mediodía, una de las estructuras intermedias que unía al puente fue derribada. En las próximas horas los trabajos se concentrarán en retirar el material con apoyo también de maquinaria pesada. Caen las traves y ya seguimos con las columnas y sí, continuamos con la limpieza. Sí, va a entrar la excavadora, probablemente una retroexcavadora y ya obviamente carros de carga para poder sacar todo el desperdicio. Las estructuras de acero, como los barandales, ya fueron retiradas en su totalidad, mientras que el área que ocupa el puente se mantiene libre para seguir con los trabajos de derrumbe. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.